¡Guarda tu corazón! Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón ¡Señorita! Princesa, recuerda cuidar el castillo Y la puerta de tu corazón No lo entregues a cualquier chiquillo No, porque le interesa disfrazarte Dile el cuento del sapo que busca princesa pa' su condición Pero no se hace un cuento pa' alguien con mala intención ¡Y ese coro! Tú no estás pa' eso, pa' eso Dile ese sapo que olvida el beso Tú no estás pa' eso, pa' eso Dile que espere ¡Como dice! Dile ese sapo que olvida el beso Dile que espere Ay, tú no estás pa' eso, no permite ese suceso El sapo solo vino por el beso Salta y salta, laguna en laguna Ya he hecho un par de la luna Un interés verdadero Donde un caballero Ay, tú no estás pa' eso, pa' eso, pa' eso Ni la estrella, laguna en laguna Dile que espere Dile que espere Dile que espere